Y luego me han dicho que son los enemigos de Cristina o que sería Cristina sin sus enemigos. Digo, mira, Cristina y sus enemigos también. Hola, que tal y todos sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Pues ya está aquí Cristina hablándoles a sus compañeros de cuarto lo que sucedió. Ya que Nacho le preguntó que quién era el enemigo de Cristina. Dice, no, pues no tengo enemigos. Dice, Alfredo, ¿es tu enemigo? Dice que sí. Tupillo Rivera, también. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? Y pues vemos también cómo le comentó un bronca a Cristina que ojalá llegara a la final y que con esas palabras se queda de ella. ¿Sabes? Tampoco nos sentí que el sinceramiento funcionó. Bueno, y Patricia le dice que el sinceramiento funcionó con ella. Pues bueno, como escucharon, bueno, no escucharon porque el copyright, pero Patricia le comentó acerca de que el sinceramiento le sirvió entre bronca y ella. Que se dijeron pues cosas muy calmadas, no se dijeron cosas malas. Pero Cristina dice que lo que separó a la bronca de ella fue Alfredo Adame. Así que pues también Pablo le dice que estuvo un poco nervioso cuando vio viajar a Ariadna. Que le dio miedo, pero que tenía fe de que regresara Cristina. Cristina. ¿Qué piensan? Nos vemos en un próximo video. Adiós.